El Partido Laborista logró una aplastante victoria en las elecciones legislativas británicas, lo que pondrá fin a 14 años de gobiernos conservadores en la isla. El líder laborista Keir Starmer será el nuevo primer ministro de Gran Bretaña tras la renuncia de Rishi Sunak, quien gobernó poco menos de dos años, siendo el quinto mandato más corto desde 1970. Los laboristas obtuvieron 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes por solo 131 del Partido Conservador, lo que representa el peor resultado para los conservadores en unas elecciones desde la fundación del partido en 1834.